Muchos, muchos en tu lugar, o con mucho menos de lo que tú has atravesado en cuestiones de salud, ya se hubiesen retirado, César. Eso no está en tu mente, ¿verdad? El retiro no está en tu mente. No, mira, no está en mi mente ni en mi capacidad económica. Yo tuve cuatro hijos, las hijas están felizmente casadas y las mantienen los yernos, pero los hijos varones no se han casado, uno vive conmigo porque, como sabrán, es que estoy separado de la mamá de los chamacos, o sea, yo soy muy ordenado y tuve dos hijas con una mujer y los dos hijos con otra mujer, para que no haya problemas. Y entonces los hijos, uno vive con su mamá y el otro vive conmigo. Entonces, aunque quisiera retirarme, pues realmente no puedo, no tengo que seguir trabajando, pero lo hago con muchísimo gusto, Javier. Bueno, estoy en vecinos, estoy hecho cine, estoy haciendo dos obras de teatro en el interior de la República, una con el señor Luis de Alba, Alejandro Suárez, también el señor Alejandro Suárez y el señor Benito Castro, y la otra es esta película. Entonces son dos obras de gira, el programa, que digo, de vez en cuando el cine, como Godínez contra mis reyes, etcétera, etcétera. Y siempre comento que lo único que ya no hago, que hice durante muchos años, es el cabaret, pero no lo hago no por falta de ganas, sino porque ya no existe esa fuente de trabajo, ¿me entiendes? Así es. Para eso, para eso nací, para llevarles una sonrisa, creo yo. Muy bien. Oye, Que... Que...